El Mi Ferrari del año Llegando a Nuevo Laredo me puse luego a pensar Este es el último viaje que a Houston voy a dejar Tengo dinero de sobra, ya me voy a retirar Eso es lo que yo pensaba, pero mi suerte cambió En el desierto de Texas un arco se me pegó Quería que yo me parara, pero ni el polvo me vio Al ver que no me alcanzaba una avioneta me echó Con cuatro narcos a bordo, desde el aire disparó Y en un segundo el Ferrari como sedazo quedó Logré tumbar la avioneta con rifle de alto poder Y por el radio decían los agentes de la ley Que no se escape con vida el regio de Monterrey Me rodearon las patrullas disparándome a matar Del suelo herido de muerte, pero alcancé a disparar Y es narcos para el infierno, allá me van a esperar Adiós Ferrari querido, nunca te volveré a ver Recuerda que en la autopista doriaba los de la ley Adiós Sultana del Norte y mi lindo Monterrey Que viva México entero y mi estado Nuevo León Ya voy derecho al infierno y no cumplí la misión Este es el último viaje, pero con rumbo al panteón